Inventor 17 BMW 2937 corresponde a un vehículo Volkswagen Beetle modelo 2014 color amarillo Este vehículo es una recuperación de robo Su fase delantera presenta varios tallones, la rejilla rota, cuenta con sus faros de niebla El motor completo Cuenta con su batería, su portafiltro, computador y caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, su aceite es sucio Cuenta con rines de aluminio, llantas desgastadas, un 40% de vida, el parabrisas no presenta daño, el espejo completo Pasamos al interior, vestidura de tela, el vehículo es automático, cuenta con el estéreo original Cuenta trasera, un 50% de vida, la fase trasera, varios tallones En la cajuela cuenta con su rin de aluminio tallado Su llanta no se alcanza a ver con daño, cuenta con su gato y llave de ruedas Rin trasero, la llanta, 50% de vida, ligeros rayones Espejo completo, cuenta con la llanta de refacción instalada en la parte delantera El rin doblado Espejo completo, cuenta con su gato y llanta de refacción instalada en la parte delantera